...delegadas de los equipos Nueva generación, Alcones, Fénix, Comitón, Cristian, Bantes, Atlético, CMF, Cristian, Luminaya, Unión, Quilmes, Real, Los Alantes, Grupo, MPHC, Comitivo, Tacha y Ampo, 24 de Junio. El programa especial, hermano Presidente, Mayampi, Salve, O Patria. El programa especial, hermano Presidente, Mayampi, El programa especial, hermano Presidente, Mayampi,